Hola queridos amigos, ¿cómo les va? Hola, estamos acá en el programa del canal de Youtube del taller literario del Forzanto Soto Bueno, mi nombre es Ricardo Díaz Montarte y soy director del taller literario y cultural del Forzanto Soto, propiamente dicho y bueno, estamos acá en la casa de un hincha de Racing, en principio hincha de Racing, como quien les hable y como Del Forzanto Soto Corazón Aldi Celeste Horas va a jugar en Brasil contra el Corinthians eso como dato, para ambientar, claro, no vamos a decir el nombre todavía ¿Dijiste tu nombre? Sí, ¿no? ¿Eh? ¿Dijiste tu nombre? Mi nombre es Ricardo Díaz Montarte ¿Quién filma? Y quien filma es Patricia Zúñer, que acota y va a ser entrevistadora acá pasa, acá pasa el poeta, el Racing Club de Avellaneda Es pasión, ¿eh? Mi mujer era independiente Muy bien, nos va a contar de todo, de todo, todo es un poeta, es promotor de cultura, promotor de literario, promotor de lectura impulsor cultural también, editor, editor, editor nos va a contar de todo, todo lo que quiera él nos va a leer su literatura, su poesía, nos va a hablar de sus libros y bueno, al final le va a prestar la voz a un poeta detenido desaparecido bueno, en este caso elegimos a Miguel Ángel Bustos para que, bueno, se va a leer, bueno, la biografía la reseña biográfica de Miguel Ángel y bueno, Raúl Pérez Arial le va a prestar la voz ¡Uy! Dije el nombre Bueno Era que lo tenías que decir Lo tenía que decir, porque la verdad Señor director del SOC Sí, aparece acá, su nombre aparece en la obra Alto Guiso Alto nombre, Alto Guiso Alto nombre, alto poeta, alto hincha de Racing y bueno, los invitamos, aprovechamos el espacio ya se arredondeo, porque lo creo lo más importante no es mi palabra, sino la entrevista Los invitamos a todos a la feria municipal del libro de acá de La Matanza que arranca el día 15, el venidero 15, viernes 15 de septiembre y dura hasta el día 24 de septiembre también Bueno, los invitamos también que visiten el stand de los autores de La Matanza que es el número 61 y bueno, no me voy a extender porque creo que lo más importante está por venir Bueno, 30.000 veces literatura, recuerden que son 30.000, fue genocidio hubo responsables civiles y bueno, nada mejor que vivir en democracia y en paz Bueno, en el próximo bloque está Patricia Zúñer entrevistando a este poeta que lo nombré no sé si estuvieron atentos pero bueno, lo van a nombrar y nos van a hablar de todo, de todo, de todo y bueno, yo entendí en la medida que haga falta en off y bueno nos estamos viendo hasta luego Chau, chau Hola queridos amigos estamos en el canal de YouTube para El Mundo Delfort hoy día, como ya lo dijo Ricardo en el bloque anterior nos abrió las puertas de su casa el escritor y poeta Raúl Pérez Arias te agradecemos Raúl muchas gracias por abrirle las puertas al taller de literario y cultural de El Mundo Delfort Santo Soto ustedes saben que hacemos una serie de entrevistas a los escritores y poetas matanceros porque creemos que es lo mejor que puede quedar después que nosotros no estemos en las redes de lo que es la literatura matancera y de la gente que escribe o sea, de los que toman el lápiz de su puño y letra y escriben lo que sienten lo que que es muy rico lo que sienten como este señor que escribe escribe así como voy a leer acá le voy a hacer una breve reseña Raúl Pérez Arias nació en 1956 en Capital Federal y vive en la ciudad de Lomas del Mirador La Matanza desde 1960 poeta y escritor hasta el presente tiene tres libros de poemas editados está incluido asimismo en muchas antologías dentro de nuestro país y el exterior en soporte de papel y digital yo quería hacer otra pequeña reseña de este escritor Raúl Pérez Arias que la hace ¿quién Patry? la hace Fernando Sabio Sánchez que es otro poeta desaparecido no, desaparecido español español que hace hace un par de meses hace un par de meses ¿verdad? Raúl escribió el libro La Puerta ¿verdad? y este señor poeta Fernando Sabio Sánchez Sabido Sabido sí, Sabido no sé qué dije yo bueno Sabio le mandó menos mal que me está para corregirme le mandó Sabio dice así Raúl Pérez Arias es un obrero me encantó esa parte es un obrero de la poesía así que un obrero de la poesía mirá que metáfora no se me había ocurrido y de la cultura solidario para con todos los poetas del mundo a los que concede los espacios que ha creado en revistas digitales y páginas web y darles a conocer en otras latitudes Raúl también escribe poesía y poesía para disfrutarla y sentirla en este ya que estoy hablo de este libro que le escribió Raúl que este es el último el último libro que cuando fue el taller a visitarnos al taller de Delphor Santo Soto en el taller nos regaló a cada uno tuvo esa gentileza a cada uno de los participantes que estábamos ahí no participantes de cada uno de los talleristas de los asistentes nos regaló un libro que yo también tengo este es de Ricardo y dice así que ahora nos regala en su nuevo poemario La Puerta es un poemario una selección de buenos textos en los que su propia voz poética recorre los caminos de la muerte homenaje a quien nos dejó a medio camino innecesariamente me duele cada muerte inoportuna innecesaria estúpida evitable la ausencia ella nos dejó el aroma de una infancia amanecida el desarraigo de los obligados a emigrar el grito de protesta al inmemorial saqueo de las riquezas en la colonización y tras la independencia de una patria que siempre es ajena para el pueblo descansa pueblo mío originario porque aún el saqueo continúa y no tenemos voz el trayecto final de nuestra existencia dos ancianos bajo el amparo del mismo poema la vida la soledad y la esperanza la sombra sin soledad ni abrigo espera otra oportunidad la injusticia la impunidad cruza tribunales anaqueles de espera pasillos sillas carpetas sin abrir el amor la solidaridad etcétera etcétera el poemario La Puerta rebosa poesía intimista pasajes biográficos tamizados por los versos de Raúl Pérez Arias lo que define a un poeta no es su mayor o menor lo que define a un poeta no es su mayor o menor sensibilidad sino el talento que tiene Raúl Pérez Arias para expresarlo en esta obra me gustó todo lo que decía Fernando Sabido Sánchez y creo que acá dice todo bastante lo que hay adentro hay dos problemas más uno de Sumaprina creo y el otro del chico Diego García que él hace la parte filosófica de lo que es el libro porque él como yo pongo nombres él me decía Estela no sé cuánto no hermano yo pongo el nombre pues no me entremos con la filosofía porque yo eso no claro vos sos más simple bueno acá empezamos el reportaje con la con la reseña biográfica y bueno acá está esta poesía Raúl esta es la la que pusiste en la antología de la matanza la nueva si, si esa es la nueva no quiero otro día sin sol esta es la que pusiste en la nueva si puede ser querés leerla bueno cuando empezaste con el tema de o cuando entraste a a a la matanza empezamos al revés hoy después si era seis años ah seis años siempre publicaste en las antologías no sé si en las últimas tres, cuatro si si igual son seis creo que en la primera no estás en alguna el tema es que a mí me cuesta integrarme en los grupos claro porque soy tímido entonces este si pero en las últimas tres, cuatro estoy está bien querés leer el poema así sabemos saber de con quién no quiero otro día sin sol me entristecen las arrugas como aquel viaje que apagó los sueños de Raquel don Juan que partió sin ver a su hijo verdulero y los purretes huyendo de la esquina antes que lo sorprendiera el hombre de la bolsa con sus manos sucias y su voz ronca no quiero otro día así no es justo y le hace mal a mi calvicie la vida es dura el manicero del conventillo ahora ofrece tortas fritas y chipá en la en una plaza del amagro vos Andrea viniendo a me a buscar al botánico al compás de un tango errante y mi bastón al cielo sin cortes ni quebradas muy lindo te felicito ¿qué fue lo que te inspiró a escribirlo? yo siempre soy desde que entré a escribir soy un poquito melancólico por todas las cosas que me han pasado en la vida escribí desde tu hace 40 años sí hace 40 años sí empecé creo que a los 16 17 años ah no empurriste porque yo trabajaba de armaní con mi papá sí me sentía solo y en una hora entré a escribir este en aquella época conocíamos mucho porque estaba de moda Pablo Neruda por ejemplo entonces bueno se me dio por otras circunstancias este salvo unos 10 años estuve prácticamente sin escribir porque escribí muy poquito y me y me volvieron a la vida Ricardo Rubio y Carlos Pensa en el 2003 2004 y bueno volví a escribir y sale este primer libro en el 2007 la inmovilidad de los ruidos la etapa pertenece a un gran amigo el artista el artista plástico y grabador Adrián Zacchetti ¿de qué trata un libro Raúl hay poemas diferentes pero hay dos libros que me marcan dos poemas claro este el primero dos libros hablas de dos libros que te marcan y este y ahora te digo por qué sabio Ricardo me marcan me marcan porque son poemas que me han pasado en la vida ¿escribí siempre en melancólico o es o otras veces? a ver depende de las circunstancias también me gusta escribir en broma ah te gusta escribir si después lo buscamos esto es parte de lo que nos pasó a los argentinos contalo a ver esto es un actor en su camarín un espejo y se está vistiendo de un represor entonces el diálogo entre el actor y el y el personaje que está creando él mira vos que bien no que bien quiero decir el poema el espejo del camarín no se enfrenta porque mi maquillaje es tu rostro personaje que naciste de un pasado atroz me preguntas en tu encrucijada ¿quién soy? detrás de tus ademanes de obediente loco es sábado nos llueve angustia ahora el escenario nos reclama querés saber de tus preguntas sin respuestas porque ya no ves tiritar mis dientes ni mi mano aterrada por tus golpes ¿recuerdas? soy ese que no se dio al ocaso sus alegrías pasadas porque jamás podré olvidar los cafés express del 9 de julio los poemas de Carrigo y Lorca que nos recitaba el francés cualquier galeón de papel plateado lleno de ruch que me dio la voz llorosa de Cristina un día antes de entregarse a María como novicia aún recuerdo en mí las noches húmedas del Manuel Belgrano donde aprendí a rabonearle clases a la luna a eximirme en castellano besando a una profesora que creía ser Greta Garbo ¿ves? fui con nada fui feliz con nada y vos que eras luego me llevaste a transitar tu locura y hoy recordás con agrado como sepulté mis lágrimas por Haroldo Conti mientras los recitales de poesía y la paleta de los artistas plásticos eran pedazos de supervivencia metidos en sótanos con lumen de resina la angustia nos pedía abrigo y las madres sepultaban nuestros ideales de no violentos como Gandhi y fue ese lema que no te enseñaron a practicar ahora torturador y obediente loco ¿cómo vas a justificar tu derrota? mira el teatro está lleno en las butacas el público espera al actor que ha sufrido como ellos no al hombre que soy yo sino al personaje que sos vos vamos y cuando todo acabe el camarín nos volverá a enfrentar como testigos dispares ya no habrá luces ni aplausos y el murmullo de la gente solo lo sabrá la calle será entonces cuando deje de usar este traje de ficción hasta el otro día a la misma hora y vos colgado de una destartalada aperta pedirás que no te vuelvas a despolgar muy bien impresionante vamos a un corte te parece después seguimos con más Raúl Pérez Arias el poema que leyó es del libro La inmovilidad de los ruidos de Raúl Pérez vamos a un corte un ratito volvemos muchas gracias la inmovilidad de la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el kilómetro 32-200 Y esa foto fue sacada en aquella época Cuando yo era chico ¿Vos sos el que está chiquito ahí? Sí Y me acuerdo cuando nos mudamos para acá Que Traíamos todos los trastos en un camión De aquellos viejos Y se me voló La gorra que usaba ante la estación de servicio Que eran tipo gorra de la legión extranjera Pero éstas eran negras desde el cuero Yo todo eso me acuerdo ¿Vos también atendiste? No, yo era chiquito No, pero pudo haberlo No, 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 no Después ya nos mudamos acá Y ya me establecí acá Por eso digo que Si bien nací En la capital federal En el barrio de Mataderos Yo me siento de De la matanza Bien digo, de la matanza De la matanza Claro Buenherense Buenherense Porque En su momento yo me estaba cansando Con la disputa que hay Entre los que nacemos En la capital Y Y lo de la provincia Que es una tontera Entonces asumí Lo que realmente es Soy buenherense Yo nací en el hospital ferroviario Pero yo soy Yo soy Tapialense Y de la matanza A mí no me vas a decir Que porque nací en el ferroviario Soy de la matanza Bueno Y ahora viste Que nos van a dividir En cuatro No, no No lo vamos a permitir No No, la matanza No se divide Mi hermana dice Nos van a dividir No voy a decir No nos van a dividir Mi hermana dice Y yo voy a pertenecer A la matanza ¿Cómo es? La matanza No Toma el mirador No, no La matanza No se divide Así que ¿Vos sabés que la matanza Tiene Aparte que Con los historiadores Ese libro hermoso Que sacó La universidad Hay muchas cosas Interesantes De nuestro partido ¿Y cómo van a hacerlo? ¿Van a partir en cuatro? Sí ¿El libro? No Bueno Agarramos un hacha No, corazón Porque ya te he editado Ay, bueno Entonces no se puede Dividir la matanza Sí No romperían Y estén Partamos de una base Los gobernantes Hacen lo que quieren Con nosotros ¿Y para qué? ¿Estamos grabando? Sí, señor Estamos grabando Pero le importa A ver, ¿para qué queremos? Gobernantes Y después hacen Lo que ellos quieren No podés dividir Un partido Porque se les ocurre A ellos Bueno, todavía no estamos Divididos Y bueno Estábamos con la Habíamos nombrado A Ricardo Rubio Sí ¿Qué es para vos Raúl? ¿Qué significa La luna qué? Y la luna qué Es parte de mi vida Qué bien A ver, contame Con Ricardo Rubio Nos conocemos De chicos De pibes Y los primeros tiempos La pasamos En la biblioteca Andalgalá En Mataderos Donde la quemaron Los militares Ah, qué bien Mirá La quemaron Y mataron Al cuidador Del jardín de infantes Que estaba en el fondo Qué bárbaro Que tenía Ese mueblaje Viejo De las De las bibliotecas Ah, qué picardito Creo que lo conocía él Junto con Curayen Esto es inédito Lo que está diciendo Después estaba Hoy justo El día de Hoy Otros muchachos Más que ahora No me acuerdo Este, bueno Y después De ahí Pasamos a la Casa de la Cultura De Liniers En plena dictadura Que primero Estuvo en La calle Montiel Creo Y después A Ventura Bosch Después Con los años Me acerqué A A la luna qué Y después Cuando volví a escribir Estuve Estuve en el taller Con ellos ¿Qué sería la luna? ¿Un taller literario? No, era un grupo Literario En realidad Se llama La luna que se cortó Con la botella La luna que se cortó Claro Que los fundadores Fueron Omar Cao Hugo Salerno Y ahí Hay otra mujer Que nunca me acuerdo Su nombre Ellos fueron Los iniciadores Después Con Con el pasado De los años Ricardo Se hizo cargo De la luna qué Y bueno Yo aprendí Todo Todo con ellos O sea Yo Fuera de cámara Te decía Hace un instante Que Cuando me reintegré Me integré En la mesa redonda En la mesa redonda Hacía como que era Principiante Oyente Oyente Y entré Para irme formando Nuevamente con la poesía Igual ya tenías el don Sí Sí pero Pero había que Estaba Estaba Había que trabajarlo No digamos Desactualizado Claro Después En otra oportunidad Yo oía Poemas que eran choclos Así Entonces Con Andrés Sutelo Un día Que estábamos Los tres En la casa de Ricardo Y me dice ¿Cómo tenemos Que hablar? Y yo ¿Y yo qué hice? Dice No hiciste nada Sentate ahí Así te decía No yo lo digo Para hacerlo Más divertido Ah bueno Dice Nosotros sabemos Que escribís bien Queremos que escribas Muy bien Y los miré Los dos Y le digo ¿Y eso cómo se hace? Claro Porque vos no sabías Yo te escuché Que vos no sabías Escribir ¿No? Una vez lo contaste No Al volver A escribir Me costaba mucho Pero de chico No fuiste No No A ver En la primaria Me echaron de todo Los colegios Claro Eso lo habías contado En el terreno Bueno Porque no era malo Era liero Era liero Pero Claro Entonces amablemente Claro Amablemente A mi hermana Le decían Que no me querían más Y yo terminé La escuela primaria Libre En un instituto Que había Cerca de Grobara Hacia adentro De otra escuadra Entonces No 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 14 15 años Claro Por eso me extraño Que después Me salió este don Por la palabra Y bueno Viste que a veces No hay mal Que por diez No venga Entonces Este Bueno Ese día Utelo Me dijo Pues es Podemos grande Si queremos que lo hagas Así Querían poemas más chingos Te pusieron Y bueno Al principio Me costó O tuve que aprender Lo que era la síntesis Tuve que aprender A escribir Con metáforas Claro Este Y bueno Y gracias a ellos Este Yo Yo cambié mucho La forma de escribir Yo por eso Yo a la vida Le estoy agradecido Por toda la gente Que he conocido Ellos Un montón de escritores Que me han ayudado mucho Pero lo fundamental Es leer Mucha poesía Saber El gusto personal Saber leer Sí Eso es primordial También saber leer Porque todo es el conjunto A ver Yo era tartamudo Mi hermana me llevaba Al hospital de clínicas Y me atendía El bisnieto Tartaranieto Del general Belgrano Mirá vos Entonces Me ponían Un rollito así Tenías ese lujo Que te entendías ¿Se llamaba Belgrano de apellido? Sí Entonces Me sacaban En esa forma Bueno Toda esa pedagogía Pero en realidad Hubo otras cosas Que Que aprendí Por ejemplo De Pedro Burgi Que era un artista Plástico de mataderos Me enseñó A ponerme Un lápiz acá Y hablar Para abrir Para abrir Las cuerdas vocales Mirá vos Eran técnicas Claro Después Decirlo En un espejo Grabarte la voz Porque vos eras tímido ¿Verdad? Y porque eras tartamudo Ah porque eras tartamudo Aparte después Encima tímido Después Este Ahora ya no Ahora ya Ahora ya cansa Todo el mundo Por eso Está bien Está bárbaro Este Que no se cansen mucho Porque vas a estar En la feria del libro De acá Del partido de la matanza Cuando estaba En el taller De poesía De Buenos Aires De poesía De Teresa Carmeofrera Y yo un día Me dijo Vos estás leyendo acá Y estás repasando abajo O sea Como es eso A ver El tema El tema es así Transpiré distancias Pero yo ya estoy Leyendo calles Se las he hecho Ah o sea que no hacías El El renglón Y después No hacías la pausa Si hago la pausa Pero Yo estoy leyendo acá Y ya sé lo que dice abajo Ah A eso se refiere Y después Memoria visual A ver De acuerdo a como decís El poema también te ayuda A la escritura Claro Eso es fundamental Yo me acuerdo Que una vez En la Casa de la Cultura De Liniers Le di A leer el poema A una mujer Porque yo no sabía Me encuestaba Y me lo destrozó Ah Claro Entonces dije No Tenés que aprender vos hermano Ah Claro Claro Por eso hay 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 una cuestión Tu poema puede ser Malo O regular Pero si lo decís bien Suena lindo Si si te entiendo Te entiendo Claro Porque uno lo escribe de una forma La cuestión fonológica Tiene que ser Efectivamente Efectivamente Entonces Ojo que también puede suceder Que A ver Vos escribís muy lindo Pero lo socializás mal Con una lectura pésima Del poema No hace falta Teatralizar un poema Como hacían las antiguas Reclamadoras Como Luisa Veil Y otras Lo tenés que decir Normal Porque tampoco Puedes exagerar Que en esa época De las grandes recitadoras Exageraban demasiado Tenés que ser normal Claro Yo por eso Sin jactarme Yo tomo cualquier libro De poema Y lo puedo leer tranquilamente No me hace falta Una lectura previa No digas sin jactarse ¿Por qué? Jactarse Y ya te digo Es todo Lo que te enseñan los años Eso es una virtud Este El leer a tanta cantidad De De escritores Vos sos un vulgar De lector No De poesía Sobre todo Imaginate Que yo en la biblioteca Debo tener unos Tres mil libros De poesía Y me Y con el desorden Que tengo Tengo que poner Unos cien más Por lo menos Que bárbaro De poesía nada más Generalmente Sí Algunos cuentos Acá tuvimos muy Hemos tenido Muy buenos cuentistas Alguna novela Ni hablar Ni hablar de Julio Cortázar Palabra mayor O algunas cosas De Borges Pero el sí Sería injusto Si yo te nombro Dos o tres Porque la literatura Argentina A mí me encanta Y hemos aprendido Mucho de Sobre todo Cortázar Fue un Un ícono Que Estando en el exilio Y estando en época Militar Ayudó mucho Que se conociera La situación Que pasaba el país Por aquellos años Él decía En un reportaje Radicar No Radicar Sí Porque Él se fue Por propia Voluntad Antes que Se lo chuparan Los agentes No nos olvidemos Que él hizo En Nicaragua Hizo Una gran obra Tiene Tiene cuentos Impresionantes Cuando él Lo decía Con Con ese acento Francés Maravilloso Tan cadente El otro día Le decía Mi hermana Julio Tiene un poema Que está dedicado ¿Cómo te pones Un pulóver? ¿Cómo hizo? Tanto quilombo Para ponerte Un pulóver Y él lo hizo Tan maravilloso Que hasta gusta Ponerte Claro Es como todo Claro Imagínate Julio Julio tenía eso Y de nuestros Escritores Ya te digo Es injusto Que yo nombre Pero hay Hay un montón De escritores Que a mí Me han hecho Muy bien Los escritores De afuera Por ejemplo Uruguay Ha tenido A Nelly de Perino Ha tenido A A esta mujer Se me van Se me van a ver A veces Los nombres De Chile De Chile Amén Del prócer Que tienen ellos Que es Neruda Tenía un montón Cuba 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 Ha tenido A Gertrudis Avellaneda A un montón Cuba El Salvador Lo tuvo al compañero Y amigo Como Disfrúperme Se me van Los nombres No importa Te iba a preguntar Quería contar algo más De la luna Que Y la luna Que ya te dije Es Que sacaste Con la luna Que Que impresiones Hiciste Que Es La luna Que hace más De 30 años Que existe Sigue existiendo Todavía Si Y por qué Cortaron el nombre La luna Que Y Ricardo Porque era Era tan largo Viste La luna Que se cortó Con la botella Y ya tomaste El colectivo Viste Claro En cambio Con la luna Ahí está la parte De risa De Raúl Pérez Arias En cambio La luna Que es más Y sí Como que te dejan Suspenso Y no sabes Qué pasa Con la luna Pero Aparte dicho así La luna ¿Qué? La La luna es El grupo Literario Que más tiempo Lleva desde su creación Porque nunca dejó Puede existir Es un caso Único acá Este Bueno Y por la Por la Bueno Por la obra Que ha hecho Ricardo Por la cantidad De De colegas Que ha editado Por la calidad De los libros Cuando Cuando los edita Y Y Y Y eso Que ha apasionado Como nosotros A ver Y qué bien Que en tantos años Yo digo Si vos las cosas No las haces con amor Nunca te van a salir bien Y no Eso es verdad Entonces El que hace con amor Se va A esmerar Siempre Y ahí Ahí está El El esfuerzo Ricardo Es eso El esfuerzo Ha dado a conocer A muchísimos escritores Que no eran conocidos O que tenían su primer libro Como ha hecho conmigo Eso Eso vale un montón Amén Bueno Del resto de los escritores Acá de la matanza Insisto Lo que te dije antes Tenemos Muy buenos Estudadores Muy buenos Escritores Muy buena Plástica Acá está María Rosa Crivelli Que Dos de sus cuadros Están en el Vaticano Uno De Juan Pablo II Creo que está en Polonia Y otro cuadro De Del Papa Francisco Está en el Vaticano Es una gran artista Plástica Un ser Un ser maravilloso Y yo Como me gusta tanto La plástica También Le debo mucho A la A los artistas plásticos Porque siempre Me han inspirado Claro Por ejemplo Acá está En el segundo libro Un grabado De Adelante En el Jacketti Nosotros ¿Qué dice? ¿Tiene alguna expresión? Ahora te digo Esto es de la serie No, pero Para mí sí ¿Tiene que ser grabado o no? No, lo controló significativo Para la etapa, ¿no? Para que me acuerdo A ver Un día antes De la toma De las Malvinas Nosotros acá En Lomas de Mirador En la galería Que está cerca De la General Paz De este lado Inauguramos el Centro Cultural Amigos del Arte Amigos del Arte Amigos del Arte Con Mario Ibañón Sábila Nos juntamos Con otro chico Verón Mario era El pintor De letras De la zona Aparte Aparte de recitar Plástico Y Hice el Centro Cultural Amigos del Arte Con esto Que te quiero decir Una de las obras De Adrián Que estaban expuestas Un día Abrí Un sábado a la tarde Fui con las llaves Abrí Cerré Me puse en un asillo Y tenía la obra ahí Eso es lo que yo quería Ver No Creo Pero esta no Porque Esta es de la serie De Esta es de la serie Que hizo sobre Carlos Gardel Adrián Un Un gran ser humano Yo tengo tantas cosas Por contar Está bien Estamos a la disposición A ver Lo único que Un día Sigue contando Si no Hacemos Un cortecito Un cortecito Para el canso Mientras busca Para que no se fatigue También nuestro Compañero A ver Está buscando Alguna lectura De Adrián A ver Adrián Me llama Raúl Me voy a Uruguay Que llego Con A Porque Yo fui el creador De la cooperativa De arte y cultura Con todos Entonces Me llamaba Raúl Me voy a Uruguay Que llego Cuando te vas De aquí A diez días Y tengo En la carpeta Que se llaman Las plaquetas literarias O ahora Como a algunos Le dicen Tríptico Que era Tres Divididos Bueno Raúl me voy A tal lado Raúl me voy A exponer A Lituania Que llevo A Lituania No No puedo ir Un poquito Más cerca Y bueno Ya En la segunda Etapa De cultura Con todos Que yo Tenía un ciclo De lectura En un comité Radical En En el once ¿Qué hacemos ahora? Tuve que mover gente Una integrante Adriana Cosnagy Que ella era Traductora al inglés Pero no traducía Poesía Y Adriana me decía No es lo mismo No debe ser No Tal es así Que se hizo Bueno Dedicado a Lituania En castellano Inglés Y cuando volvió Adrián De De Lituania Me entregó Una carta Del Ministro de Cultura De Lituania Agradeciendo Lo que nosotros Habíamos hecho Lo que pasa Que Antes que contar Mi obra Cuando Éramos chicos Yo Lo conté Cuando estuvimos Allá en el sindicato Nosotros editábamos Escribíamos En máquinas de escribir Cortábamos Tirábamos Y Para que no se notara La unión Lo pintábamos Contémpera Después Lo mandábamos Al Niñógrafo Que es Parte de Una publicación Entonces Está bien Eran otros tiempos Éramos jóvenes Hacíamos Con mucho ímpetu Las cosas Íbamos A lugares Sabiendo Que estaban Los militares Y nosotros No éramos Conscientes Porque Si hacíamos Algún acto En la Casa de la Cultura Venía Con un chico Amigo De aquel entonces Sería el gomber Íbamos a pegar A los puestos de luz Las actividades Que hacíamos Nos podían Agarrar Y chupar Tranquilamente Yo por eso Estoy agradecido A todas estas cosas Que he vivido He conocido Gente maravillosa Y después Este Todo eso Nos enseña Un montón De cosas Ahora Con todo Lo moderno Que hay Yo no Porque soy Medio bruto Y retardado Pero Vos Con tu Con tu computador Y una Impresora Hacés tu libro Vieja Antes Eso no lo podías hacer Por eso Yo siempre digo Al que hizo Al que inventó internet Hay que hacerle un monumento Que a veces la gente No se da cuenta Eso Nosotros Mandamos Un libro A Europa Y pasaban Tres, cuatro meses Y te llegaba El libro O de vuelta Como me pasaba A mí Que me llegaban Los sobrevacíos Entonces Hoy en día Hiciste tu libro Y a los dos minutos Lo tiene un amigo tuyo Que se yo De Escocia Claro En eso ha avanzado Un montón La La técnica Antes No, no nos conocíamos En contrapartida De eso A mí me llegaba Una carta Y lo primero que hacía Que era Oler El olor del sobre Eso para mí Era fantástico Ahora Ahora eso No lo tenés Pero Son cosas La estampilla La estampilla No nos olvidemos De la estampilla Porque todos Mirábamos la estampilla Claro A ver qué dibujitos Coleccionábamos Las estampillas Claro Si venía De donde venía Claro Estábamos locos Con la estampilla Eso 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 es lo que yo extraño Sí Y cuando alguna carta Me viene Vuelve el papel Y mi hermano Se ríe Pero ¿sabes lo que es esto? Es orón Por un papel Claro No No como me mandan Los estúpidos Del banco Easy, bici Estos chinos de mierda ¿Me estás grabando? Sí Está grabando todo Vamos a hacer un ciclo Vamos a hacer un ciclo Con la luna ¿Qué? Que después seguirá contando ¿Qué pasó con la luna? Bueno Cuando En el próximo bloque Va a ser más literario Te digo quédense Porque está reinteresante Reinteresante Disculpen Nos enganchamos todos Yo soy mal hablado Nos enganchamos Seguimos Luego Hola queridos amigos Volvimos Volvimos nuevamente A otro bloque Acá con el escritor De Lomas del Mirador Raúl Pérez Arias Y bueno Ahora nos va a contar Este Ah ¿Quiere que lo lea yo? Claro Bueno Es un placer Y aparte es un honor Y aparte es un honor Estas revistas Vos Eras la que Él editaba Él editaba Las revistas ¿Cómo se llama? Emergiendo Era el órgano oficial De cultura con todos Era vos Muy bien Que habías nombrado antes Órgano oficial De cultura con todos Este Nos comentó Raúl Fuera de la cámara Que su señora esposa También escribía Y que él La señora Le hizo una poesía A él Y la puso Acá en esta En esta revista En Emergiendo Muy bien Emergiendo Emergiendo Mirá Bueno Él me dice Que la lea Y yo la voy a leer Con mucho amor Este Su título es Póquer de soledad Queriendo ganar La partida Jugué un póquer Con mi soledad El mazo Está sobre la mesa Entre baraja Y baraja Se va mezclando Mi destino Encontré Las Entre mis manos Quise ganarle A la soledad Sin darme Por vencida Perdí Varias partidas Las cartas Están echadas En el tapete De la vida Y llegó Él Algo Bohemio Poeta Entre Picas Tréboles Y corazones El suyo Iluminó Mi vida Fui Haciéndome A él Entregándome Por entera Me atrapó Sin importarle Mis defectos Mis virtudes Amaneció Junto a mí Un día De mayo El as Comparte Mi vida El juego Llegó A su fin La partida Está ganada La soledad Quedó En el pasado Mirta Beatriz Romero La señora De Raúl Pérez Arias Que también Era poeta Muy hermoso Poema Y muy emotivo Aparte Yo tuve Yo tuve Dos programas De radio El primero Horizontes De cultura En Lomas de Zamora Yo sabía Que a ella Le encantaba Federico García Lorca Y un día La llego Engañada Le digo Chiga Chiga Algo Acá está En Poema De Lorca La La casada Infelera Bueno Cuatro Por ejemplo Y se lo hice Lloraba A ver A mí De lo que Escribimos Poesía Es eso Lo que a mí Me atrapa La emoción Que tenés Cuando decís Tu poema Que tu poema No sea algo Pasajero ¿No? Extraño Hasta incluso Para el autor Claro Una vez Pedro Guti Me dijo Cuando estás leyendo Ese poema Que tenés A tu gato Hacés de cuenta Que el gato Te está tocando La cola El pie Es así Es así Decir un poema Oler un poema Es la emoción Es la emoción Misma Sí Es la emoción Misma Porque ahora Yo leí el poema Y lo iba Lo iba Como Como asociando A las cartas A la soledad Lo vas leyendo Había quedado colgado Claro Dijiste que había dos libros Que estaban Uno habías leído Que era el primero Este es el segundo Ese es el segundo También quería leer Entonces vamos para el segundo Que es Que hay otras circunstancias Todo esto lo armé yo Porque antes En internet Había Lo de arriba Lo armó él Que hay otras circunstancias Unos tipos de letras Que ahora no aparecen más Ah miramos Como se llamaban Bueno todo esto lo armé yo Sí Esto es de De Adrán Jaquetti Antes te dije Cuando leí el primer libro Un poema que yo quiero mucho Porque me pasó Ahora Voy a pasar al poema Que yo le hice A mi mujer A tu señora A Mirta Beatriz Romero Que la vamos a andar buscando Ella lo escuchó ¿Verdad? Sí Un día me dice Son vivas ustedes las mujeres No sabés Un día me agarró Y me dice Somos vivas Pa Ehm Che acá está Acá está Me dice ¿Cuánto? Sabe cada libro ¿Cuánto pesos? Porque son para mis No me dice Me dice Bueno dame 10 Y me los paga Yo ¿Cómo me vas a pagar 10 libros mi amor? Ah ¿Estás loca vos? Claro Me los pagó Pero era pagárselo a las compañeras Claro Pero por qué Que figuraba ella Claro Figuraba ella Entonces Como acotación Somos vivas Los últimos 10 años de mi mujer En vida Fueron los mejores Porque ella entró A registro nacional De las personas A trabajar Por mi cuñado Mi mujer era depresiva En los últimos 10 años de su vida Fueron los mejores Porque se sintió Querida Respetada Amada Este Bueno Yo hice Este poema Que se llama Te imaginás Para a Mierta Que es Beatriz Y tiene perfume Romero Ah Que bonito ¿Te imaginás volver? A remangarnos Las ganas Hasta los codos Fugarnos en una cupé Vestirnos de hippies Comer copos de nieve Pasar por Florida Cantando el extraño De pelo largo Te iría a buscar A la antigua pensión Para desafinarte Una serenata Entre violines Y requintos Ser tu Rolando Rivas Vos Mi piel naranja El viejo combinado Y Alejandro Ponle zica Desempolvando Vinilos De Varela La Fahiel Los Vitos Y Espineta Reivindicar Nuestro noviazgo Tu despedida De soltera Olvidar la mía Que me pases A buscar por la paz Llevarte al cine Cenar tallarines En Don Pipo Y regresar en Bondi Sin que nos secuestre el miedo Vos al fin Que el Principito Te salude Una tarde En las Cibeles Que Vicky Karm Me firme un CD Recuperar las marchas Sin feriados largos Salir a la calle Con la celeste y blanca Que Silvia Yeldon Te haga protagonista En más allá De la medianoche Que Julio Me llame a tomar un café Y que Alfonsino Reciba en la rosada ¿Te imaginas volver? Ser todo un vals Que Horacio Nos invite A conocer Al loco De su balada Y en un pijama aparte Inolvidable Que vuelva a nevar En Buenos Aires Muy hermoso 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 Bueno Con este poema A la señora De Raúl Pérez Arias Vamos al otro bloque I can believe That you're gonna leave Right alone I can believe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con el nombre Esqueo que era el poeta que murió Esqueo Ah, Esqueo que dice ahí Sí Esqueo Acuña Entonces se hicieron cerca de 30 librillos de estos Entonces cuando Ricardo me propuso opté por los poemas a Grecia Sistina por la capilla, más que nada En la capilla Por la capilla Sistina Y acá están Bueno, los poemas que después una vez que estaba editado, como siempre me ocurre De la primera edición de los poemas a Grecia me faltaba uno Que es uno de los poemas más lindos que había hecho Pero Bueno, y mi Y mi amor a Grecia Sí, tu amor a Grecia ¿Cuál es? Ese amor Me siento tan griego como argentino Cuando hablo de Grecia Sí Y aquí están los poemas ¿Puedes leerlos o no? ¿Puedes leerlos o no? Sí Sí Pedante Me siento como un griego cuando escribo No, no Pedante no Este, a ver Viste que escribir Sí Uno se va sintiendo como Como te va sintiendo en el momento de escribir Este poema se llama Si un hombre no importa señor Ayer murió un hombre Lejos de su aldea Estaba contemplando La siembra de la jía en Salónica Y tanta belleza No pudo resistir su corazón Ni sus ojos claros Ayer murió un hombre Los campesinos comentaban Y dijo una niña Ese poeta de Quilquis El que le cantó a nuestro pueblo Sus cosechas Caminos y azales Aquel que cruyó los golfos Y sus palabras Hablaron del blanco De nuestras casas Del amor por su gente Niña ¿Cómo se llamaba? Su nombre no importa señor Hoy Grecia no debe llorar Hoy nuestros dioses Le brindarán su tributo Y los poetas La bienvenida Tienen razón Ayer murió simplemente un hombre Y un poeta Es solo una semilla En medio de tanta soledad Ay que bonito que está Un poeta rasinguista en Grecia ¿Te imaginás vos? Que bonito ¿Cómo? Si en un día le digo Quiero conocer Míconos A ver otro Que bonito En exclusivo Raúl Suena distinto Suena ¿A lo que hago? Si Claro Ah Por eso me sentí yo griego Ahora entiendo Constantinos El manco de Troya Acá hago Ciertas aclaraciones Porque por ejemplo El último golpe Que tuvimos en Grecia Fue en 1973 Constantinos está en la playa Durmiendo su siesta atrasada Tiene el estómago vacío De afecto Sus años huérfanos De gloria Quiso ser como Ulises Porque en su aldea Lo llamaban El troyano Pero su juvenil Anhelo lo golpeó Cuando lo dejó Máncora Solalesca Golpista Del 73 Constantinos Lleva cicatrices Sigrebuente Amarguras Que no entiende Ni reñera A veces llora Mastica las miserias De su burlona pensión Entonces Toma su vino amigo En las noches de vigilia Mientras mira pasar la vida Ahora Constantinos Está despierto en la playa Esperando hacerse a la mar Con su tirreme Tiene Ordenados sus trastos Y un fantasma Que no alquidó Pero sigue su lucha Y pelea Con el joven espíritu Mutilado Hasta que Ulises Un día Lo venga a buscar Muy bien Perfecto Bueno cerramos 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 con Grecia Si cerramos con Grecia Un cortecito Que haga tres Uno más Ah bueno Tiene ganas Si dale Ya cerramos con Grecia Este es el problema Que yo le dedico a Grecia en si A ver Ah bien Esta es mi Grecia La Grecia que aprendí a amar Con la odisea en la mano No participa de guerras ajenas Rechaza golpes de coroneles Venera su historia Esta es la patria libre Mediterránea soberanía Festivales nocturnos Toma café a toda hora Brinda con vinos de Samos y Creta La Grecia de hoy Lleva una vida serena Con jóvenes que aman su bandera Que no quieren emigrar Es la misma de María Calas Las cariátides La acrópolis Las canciones que nos enseñaron nuestros abuelos Y cantan sus nietos Esta es mi Grecia Se siente Esta es mi Grecia Se siente ortodoxo mi corazón Y mis ojos son versos Y mis ojos son versos Venas que se infurcan Cuando me convoca En cada irrepetible amanecer Eso me lo... Hay una imagen del sol en Creta Cuando va saliendo el sol desde el mar Que es todo rojo De eso me lo imaginé Y después bueno O sea ¿Lo cortó mañita? No, no ¿Cómo que te quedó algo ahí en el tintero? Sí, sí Puede ser, a ver Sí, sí Se ve que Grecia le... Sí, le tira Sabe griego A ver Atenea En Buenos Aires Atenea Y una de las Diosas que tenemos en Grecia Eso te iba a... Justo te iba a preguntar A ver Si tenías alguna diosa en especial Ahí en Grecia Atenea En Buenos Aires Llovía Costa Gabras Firmaba En el Pireo Una muchacha de faldas cortas Me sirvió un lepsina fresco Fue un miércoles de independencia El sueño que estuve esperando Con alegría El dios de la tormenta Ahogó mi visión anhelada Porque Febo no apareció en Atenas Y Atenea me sedujo Casi al descuido Bailando un tango en Buenos Aires Ah, gravísimo, hermoso Bueno, cerramos este bloque Sí Ahora cerramos Bueno, muy bien Estamos en el aire nuevamente Nuevo bloque En este bloque Sí, diga Montarte No, no, que Raúl Pérez Arias Nos va a leer Su poesía, ¿no? Su poesía en Primera persona Y los poemas los le dije él ¿De qué obra, Raúl? Bueno, del segundo libro Que y otras circunstancias El libro El poema que da Título al libro ¿Qué? Cuando llego de mi mesa ¿Qué puede cambiar? Quizás una próspera caminata O un malentendido Partiendo de otro a Dios ¿Qué? Si sos un verano Carente de soledad En el sen y suicida Del último inocente ¿Qué? Si no me viste pasar Ni ir al diario Gritar un gol Pero yo sí te sentí Si tejer Tus balcones de angustia Es vernos cara a cara ¿Qué? Si cuando no estoy El mozo paga mi café Y me quedo con el vuelto Para saber que aún existo Hay un poemita de un fardo Ah, ¿también? Sí, sí, cultivo Yo muchos años fui protector De la Academia Portenia de Lunfardo Porque yo cuando En mediana edad Escribía mucho Sobre el un fardo Mi amor El último boleto Se me agrietaron las manos De bancarte por las dudas Aguantar el regreso ¿Para qué? ¿Para qué tanto barullo? Sacar el sotibenco afuera Si con decir nada Estaba todo garpado Me adquiro otro guardarropa Para no oler a Nastalina De nuestra Davi Solo la parla íntima Me acarreó el terreno El panuelo de tu dulzura La viola El fungi Porque está lleno Estreno en Glorias Argentinas Qué lástima Qué lástima, piba No cerrar el expediente Sin el casorio En la parrilla Quizás nos faltó Más tinta Para otra partitura U otro semillón De trasnoche Después de tanta milonga La epístola que te dejo Lleva al rush De tu garúa Y al dorso Si querés pispiar Este gotán sentido Que me encuera y te regala Es la yapa de quererte todavía Aunque el último boleto No me sirve para nada Qué bien Álvaro Ahora viene la puerta entonces Bueno, ahora Vamos a decir un poemita Son cortitos los de la puerta ¿Viste? Sí, porque Es la etapa siguiente A sintetizar Sí Y aparte Corto mucho los Este lo hiciste en Glorias En el 2014 Sí Soy de cortar mucho ahora Te hiciste como la luna Claro La luna qué Pero aprendí así Voy a hacer Un poco más cortitos Y que digan A ver, dale Te escucho A ver Perdón Lo escuchamos todos Yo no te escucho Porque estoy hablando Decime qué número Así lo tiro de acá Puede ser Y si uno hace un contrapunto A ver si te gusta La taza vacía Patry Página 19 Para mis amigas de Colombia Castle, Mary Y Vilma Y Vilma Ella nos dejó una infancia amanecida Nos hablaba de Barranquilla Cali El Cafetal Quería visitar el tiempo Ver a Macondo A Pepa Me voy para no oler A Braga vieja Ni a sostén El Simbletero Recordó que todo espacio Se conquista con trabajo Se conquista con trabajo Ilusiones Esperanza Nos besó largamente En sus sopitas brazos La pancha Se durmió un 6 de enero La despidieron Macondo y Pepa Entre hierbas y cigarras Por obligación Sin flores ¿Alguno que te guste a vos? Ojiá Patry Por ahí Haces un contrapunto Mirá Hago así Lo abro El que salga In memoriam Me duele cada muerte Inoportuna Innecesaria Estúpida Evitable Reconozco al hombre Esa es mi lucha Estoy aprendiendo a silbar El silencio De los muertos Y me faltan Sílabas Para otra despedida Raúl Pérez Ari Andamos de Patricia Soñas Sí Y Pérez Ari ¿A qué nos lee de sí mismo? Es demasiado El último Hay un poema Que yo hice Sobre varias Cosas que me han pasado Sobre todo Lo enfoqué En la tarea Que viene realizando Daniel Berenbaum Entre los judíos Y palestinos Ah Claro Que ha acercado Tanto a la gente A los chicos Después Por cosas que me han pasado Cuando yo estudiaba La secundaria Este Bueno los poemas son así A veces nos juegan una mala pasada Que se andan esquivándonos Pero lo encuentran seguida Hace así así Pero lo encuentran seguida No te creas Dentro de tres años A ver Mientras va buscando Raúl Lee algo Vos patrín Me aproximo la locura Gatillo La paciencia Pido mancha Me duelen los sueños Comparto mi almohada Si por qué será Si era uno de los primeros poemas Veinte años Ocho de agosto Veinte años Ocho de agosto Todavía recuerdo Sus gestos Su mirada arameca Su libro del islam Machetes Congoja Mutuo desafío Nuestro noviazgo Sin Corán Ni la Torá Sus besos Aquella primera vez Nuestra sangre Te quiero por el cielo Por Fátima Veinte años de castigo No son nada Y no supe más Luego la ochava vacía Los cafés sin sentido Universitaria algarabía Vacío sin retorno Mi pintada en la pared Faltan dieciséis Te espero Vaya va Hoy es el día Ya la lo espera Se lo prometió a mí Hola David Recé por ti miles de suras Mahoma me escuchó Veinte años no son nada Ahí está mezclando un poco de De todo, ¿no? Una noviecita que tuve Cuando iba Al del Pini Y sobre todo Me lo tomé Por Por todas las circunstancias Que ha hecho Daniel Berenbaum Para unir a los pueblos Claro Y hubo palabras que tuve que aprender Sí Ahí vine a saber Que Abba es padre Por el conjunto Claro Sí, bueno Yo lo sé por el Por el ministerio de música De la iglesia Que Abba es padre Este Entonces Yo siempre escribo así Y después tengo la costumbre Los últimos años Cuando hago Algún problema Directamente lo hago en la computadora Y ya lo guardo Claro Salvo que se dé Que estoy en un colectivo No, en un colectivo no Porque no tomo más colectivo Este Y lo anoto Pero ahí Por lo que Por lo que uno va leyendo Claro Muy bien Entonces Cortecito Y en la próxima Raúl Perezaria Que está acá Lo estamos entrevistando Patricia Zunier Y yo que estoy filmando Ricardo Díaz Montarte En el próximo bloque Le Raúl Perezaria Le presta Su voz A Miguel Ángel Bustos Para la redoncia Hacemos el bloque Nos vemos Hola amigos ¿Cómo les va? Bueno Estamos en el último bloque Con nuestro escritor Poeta Matancero De Lomas del Mirador Aunque nació en la capital Pero él dice Que es Matancero Y sí Somos todos así Bueno 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 Se matancero Griego En fin Un poco de cada cosa Bueno No se enteren más De Racing Hinchas de Racing Por supuesto Y bueno Este En este bloque Nos va En este bloque Nos va a prestar la voz Como ustedes ya saben Que El último bloque Es La lectura En homenaje O el poema En homenaje A un detenido Desaparecido A un poeta Escritor Detenido Desaparecido Así que Raúl nos va a prestar La voz Hoy Para Miguel Yo les agradezco Por invitarme A leer un poema De De Miguel Ángel Augusto Es un gran poeta Viente Profeta sin tiempo Se llama el poema Yo no soy De ningún siglo Vivo ausente Del tiempo Soy un sigilo Como soy Mi sexo Y mi denirio Soy el siglo Liberado De toda fecha Y penumbra Pero cuando muera El profeta Que hay en mí Se alzará Como un niño Sin moral Y sin patria Un niño Loco Con lengua De alaridos Entonces Amanecerá En el millón De galaxias Madres Del futuro Cuidado Cuando muera Puedo volver Entonces Hay Vientre Que me aguardas Cursísima Catedral De tinieblas Impresionante La reseña Ah Perdón Miguel Ángel Augusto Periodista Y poeta Argentino A los 44 años El 31 de agosto 1932 Nació Y fue secuestrado El 30 de mayo De 1976 En su domicilio Ubicado en el barrio Porteño Del parque Chacabuco Dominaba Cinco idiomas Inglés Francés Portugués Italiano Y español Se desempeñó Como periodista Y crítico Literario En la revista Panorama Y en el diario El cronista comercial En 1968 Ganó el segundo Premio Nacional De poesía Escribió cinco libros Cuatro murales 1957 El corazón De piel Afuera Con prólogo De Juan Germán 1959 Visión De los hijos Del mar Del mar Con prólogo De Leopoldo Marechal Y el Himalaya O la morada De los pájaros 1970 Muchas gracias Bueno gracias Raulito No sé ¿Queda algo Para Para ¿Qué quieras decir? No sé No, les agradezco Que hayan venido a casa Que me hayan aguantado Nosotros agradecemos El haber podido Ha sido un gusto Ha sido un gusto Ha sido un gusto Ha sido un gusto Ha sido abierto las puertas En tu casa Al taller Y lo fundamentalmente Que somos amigos Eso sí Y eso La amistad no se paga con nada No se compra tampoco Tampoco Es gratis Esa es la gran verdad Muchas gracias Raúl Gracias por estar con el Del Por los santos Soto Por tu visita Allá a la biblioteca Rosaria Y por esta entrevista Que bueno Tiene carácter De tipo Documental Un archivo Fílmico De consulta Para todo El que quiera Saber Algo de Raúl Pérez Sani Patry Hasta pronto ¿Qué les puedo decir? Que nos vemos En la próxima entrevista No sé a quién será Pero bueno Que No sé Algo sabemos Algo sabemos Ah sí Algo sabemos Algo sabemos Me parece que siguen Siguen el tema El género masculino Masculino Sí, sí Sí, sí Bueno Nos vemos Muchas gracias Muchas gracias Raúl Gracias Raúl Un beso A ustedes Le agradezco Con el alma Sí, sí, sí Gracias Ahí está Nos vemos Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias I can't believe that you're gone Estamos de vuelta Acá con Un pequeño bonus Con Raúl Pérez Aria Que nos va a contar Que nos va a contar El por qué Acá está con el tío Felipe Arias Nos va a decir A ver ¿Cómo es ese? Es Raúl Pérez Arias Es el seudónimo de Raúl Horacio Pérez De Raúl Horacio Pérez De Raúl Horacio Pérez El nombre de un tío mío Horacio Claro Entonces ahí nació Horacio Pérez Arias Porque Según cuenta la leyenda Que los escritores Con doble apellido Tenemos La gente nos mira De otra manera Ah, mirá vos Muy bien Y bueno Esta es la foto De un tío mío Al que le dedicaste Don Felipe Arias Que yo le dediqué Un poema en ese momento Sí, sí Él nació en los pagos De La Prida Igual que mi vieja Entonces le puse A don Felipe Arias Quizás porque El tiempo Me fue sacando A jirones Las ganas De llorar Es que recuerdo A don Felipe Arias Como el tío Que el campo Lo invitó A vivir con él Tuvo como compañera Y amante A la soledad Y así lo dejó Sin vida Supo ser Oriundo de La Prida Al igual que mi madre Y se quedó soltero Para ganar su libertad Se hizo compadre Del silencio Y tuvo como ahijados Al caballo Las mulitas Las reces Y los cargos en flor De joven Por su pinta Hoy sería Gardel Y las boquitas Pintadas Harían cola Tras él Nunca podré olvidar Cuando nos venía A visitar Si todos Salíamos a esperarlo Para no dejarlo ir Pucha que era lindo A platicar con él En la casa De mi madre En el campo Tomando mate Bajo el alero O comiendo un asado A la sombra De algún árbol Mientras el vino Se nos unía A las remembranzas Será por eso Que nunca me resigné A perderlo Y cuando veo en el camino Alguna tranquera abierta Sé que me espera Con los brazos abiertos Para pitar Algún cigarro juntos Quizás porque el tiempo Y después Te切ure ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!